Vale, ahora si, vale, esto por aquí, un momentito, eh, probando. Vale, esto por aquí, ahora, ahora. Vale, eh, comprueba si se escucha a Pedro, yo creo que sí. A ver, Pedro, habla. Hola, hola, probando el maravilloso micro del que dispongo. Sí, se escucha, perfecto, Pedro. Se escucha, Pedro, sí, señor. Se escucha, ¿bien? Muy bien. Se lo lleva, vale, voy a subirle un poquito. Venga, también hablo más alto. Sí, ya, sí, está perfecto, está perfecto. Se le escucha, sí, sí, se le escucha bajo. Estoy subiendo, por favor, un momentito. Vale, a ver, Pedro, habla ahora. Hola, vamos a probar ahora si este volumen es el adecuado para poder hacer la entrevista. Perfecto. ¿Qué bien? Vamos. Bravo. Bueno, bueno, Pedro, estamos un poco impresionados porque una persona que literalmente puedes ver un viernes de noche en un canal de comedia está ahora mismo aquí en la vida. Es un carnaval, ¿no? Que es un poco el XD supremo, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, sí. Además, fíjate qué escenario tengo. Sí, sí, pero las cosas improvisadas siempre salen bien. Pedro, sería súper épico que estuvieras ahí con una hamburguesa del Burger King en el coche, con ahí la grasilla cayendo. Bueno, es más, me encantaría que ahora viniera alguien a limpiarme el parabrisas y tuviera que decirle que no y que me pida un euro por limpiarlo. Eso es la vida, eso es la vida, eso sería maravilloso. La vida es así, sí, señor. Y bueno, no sé, para quien no te conozca a lo mejor, ¿no? ¿Qué te parece si haces una presentación como si fuera esto un speaking de inglés? Cuéntanos un poquito quién eres, dónde estás ahora mismo, qué has hecho así en tu vida estos últimos años. Pues mi nombre es Pedro Llamas, que eso ya es lo importante. Lo primero que hay que decir es el nombre para que la gente me pueda buscar por ahí, tanto en las redes, en Instagram, en YouTube, en Twitter, en Facebook, en todas esas cosas, porque ahora es lo que se lleva para darte a conocer. Pero yo llevo más de 20 años dedicándome a la comedia, digamos que yo casi que fue de los pioneros que actuaban en lo que antes se llamaba Paramount Comedy, luego fue Comedy Central, haciendo monólogos y después pues nada, formando parte del elenco de las noches del Club de la Comedia, donde actuamos todos los fines de semana en el teatro. Pero ojalá podamos volver a hacer gira, si la pandemia nos lo permite, porque tengo ganas, unas ganas enormes de volver a... Sí, 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 el bicho nos ha dejado tocados, pero bueno, estamos ahí poquito a poco. Y bueno, aparte de eso, pues aparte de interpretar comedia, también escribo comedia, también participo en programas como guionista, he sido formador tanto de comunicación, de escritura de comedia, como de escritura de stand-up comedy, de improvisación, he entrenado a otros artistas para programas de televisión para desarrollar esa vid cómica a través de la improvisación, he dado clase a Edu Soto, Arturo Valls, a Silvia Abril, a Nave de Alonso, Corbacho, o sea que yo me meto en todos los fregados. Y ahora mismo, pues eso, dedicándome a la formación, porque me dedico a temas de comunicación y tengo también mi pequeño curso online de escritura de comedia y creatividad, que en breve además empezaré una nueva hornada de gente ahí que está deseosa de recibir clase, y las actuaciones en el teatro y poquito a poco con nuevos proyectos que espero que puedan salir, porque jolín, ya iba a Sendora, que estos dos años de pandemia nos ha generado ahí un embudo que tiene, toda la creatividad tiene que salir, así que ese es el resumen un poquito. Se ha notado entonces en el sector, el tema de que, pues bueno, de repente no se pueda salir a la calle, haya restricciones, en fin. Sí, 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 hombre, lo primero, imagínate, en febrero del 2020, ese año fatídico, de ingrato recuerdo, ya empezaron a cancelarme un montón de eventos, de actuaciones, porque había algo por ahí en el ambiente, decían que venía un virus de China que nos iba a fastidiar, y empezaron a cancelarse, y de pronto, pues de tener todo el año programado, con actuaciones, con eventos, con formaciones, todo se cancela y tienes una enorme incertidumbre. Luego, cuando se empieza a salir, pues vienen las restricciones en los espacios, con los aforos, con el miedo de la gente, a ver si salen, si no salen, y después de tanto tiempo, pues estamos viendo un poquito a la luz, ya la gente también quiere volver a lo de antes, y yo creo que la comedia y los espectáculos, la cultura en general, pues hombre, nos dan mucha vidilla, y nos vuelven a recordar que la vida es esto, ¿no? O sea, que después de haberlo pasado un poquito mal, no te lo voy a negar, porque teníamos esa imposibilidad de trabajar, no es que no hubiera trabajo, es que no se podía. Y ahora, pues jolín, ahora ya poquito a poco ya volvemos a respirar, y con más ganas que nunca, claro, imagínate. Porque, ¿cómo fue para una persona que a lo mejor no estamos muy dentro del mundo de la comedia? ¿Cómo es que tú llegues un día y digas, oye, yo creo que puedo trabajar, a lo mejor contando monólogo, contando chistes, formando a gente, teatro, ¿cómo fue eso, Pedro? Pues, fíjate, lo mío yo creo que es por una necesidad mía de hacer cosas, yo debo ser medio hiperactivo o algo así, porque ni siquiera, claro, yo no me planteaba en mi juventud, siempre me gustó el mundo del espectáculo, siempre, y yo tenía en mente, pues me encantaría, yo decía, me encantaría ser actor, me encantaría ser músico, cantante, director de cine, yo le daba todos los palos, y resulta que yo empecé cantando, o sea, mi labor artística empezó con la música, porque yo estaba en la universidad, fíjate, estudiaba farmacia, no me he mirado donde ha acabado, nada que ver, fíjate, podía haber inventado una vacuna y haberme forrado, pero no, decidí tomar otro camino, pero en la universidad, ya sabes, que empiezas a conocer gente diferente, que comparte tus mismas inquietudes, entonces empecé con el tema de la, bueno, evidentemente había hecho antes teatro, teatro universitario, esas cositas, un poquito más amateur, lo primero que hice así más en serio fue el tema de la música, y luego empecé a escribir, empecé a hacer cursos de teatro, tuve contacto con el mundo de los monólogos, que empezaba a nacer, porque digamos que el club de la comedia fue como el origen de todo esto, el programa que se emitía en Canal Plus, o sea, que tenías que estar hasta abonado casi para verlo. Había que ir a un canal privado, claro. Sí, y entonces un día me enteré que necesitaban guionistas en Paramount Comedy, y yo pues presenté unos guiones y mi currículum, y claro, como yo ya tenía una experiencia, pues eso, como actor, como músico y tal, me dijeron, oye, ¿y tú interpretarías tus propios textos? Que es lo que hacen normalmente los monologuistas de stand-up, y dije, ah, pues sí, entonces probé, funcionó, y fíjate, más de 20 años después aquí estoy, haciéndolo, o sea, que es por probar, nunca decir que no a las cosas, y la verdad es que a partir de ahí, pues he aprendido un montón de historias y un montón de herramientas que luego te hacen, pues ya no solamente interpretar tu texto, sino escribir texto para otra persona, convertirte en guionista, trabajar en el mundo de la empresa, pues para poder enseñar a directivos a hablar en público, para poder escribir guiones de eventos, para que sean más dinámicos, para que sean más ágiles, dar clase a otras personas que se dedican al mundo de la comedia, o que están empezando, o que tienen inquietudes, pues todo ese conocimiento que yo he adquirido durante todos estos años, pues también trasladarlo, o sea que fíjate, fue de una manera como muy orgánica, muy poquito a poco, pero nunca tuve en mente como puede pasar ahora, gente que está empezando, que sí, que tiene claro, yo es que quiero ser monologuista, cuando yo empecé a dedicarme a esto, no había esa, no había ese circuito, no había esa moda, no, es como, pues no había, y yo pues poquito a poco me fui metiendo y hasta entonces, hasta ahora vamos. Sí, sí, hombre, has dicho 20 años, en 20 años has tenido que la cosa que cambiatela, o sea, si tu empezaste... Y bueno, te digo 20, te digo 20 porque si te digo la cifra exacta, ya es como meter más años, ya me hacía muy mayor ya, eh. Me hacía muy mayor porque son exactamente, sí, son, pues, va a ser 23 años ya, llevaba ya diciendo 20 antes de la pandemia, digo, 23 años dedicándome al mundo de la comedia y al mundo de, bueno, de la interpretación de monólogos y más específicamente a eso. Porque dentro de, claro, con todo ese tiempo que has estado en ese mundillo, ¿no?, de la comedia, has tenido que conocer gente que a día de hoy están muy presentes, ¿no?, en las redes sociales y en los programas de comedia, como, por ejemplo, Ignacio Farray o David Suárez. ¿Tú qué opinas, por ejemplo, de ellos dos que últimamente ha habido como polémica entre ellos? ¿Tú qué opinas? Hombre, yo creo que está bien que en la comedia haya todo tipo de matices, porque digamos que hay gente que habla de los límites del humor, de ponerle barreras al humor, y yo creo que eso es una equivocación. Nadie se lo pone al drama, no se lo vamos a poner a la comedia. Y es verdad que estamos en un momento, en cuanto a sociedad, muy complejo. Porque, claro, cualquier cosa que digas ya es una opinión que te etiqueta. Y si encima eres artista, si eres humorista, pues te puede ya colocar en una situación muy particular. Como el caso de David, que fíjate, por un chisteo es que es ridículo y es surrealista pensar que te puedan ni siquiera plantear la posibilidad de ir a la cárcel. O sea, eso es como, es de locos, es de locos. Esto se lo cuento yo a mis alumnos en el curso, cuando muchas veces me dicen, ¿hasta dónde puedes llegar? ¿No? Yo creo que eso lo marca más o menos nuestra propia sociedad. O sea, hay un cómico que yo os recomiendo que se llama Jim Jeffries. Jim Jeffries. ¿Untu hace ese nombre? Jim Jeffries. Es un cómico maravilloso que además en Netflix están sus especiales. Os recomiendo que veáis a Jim Jeffries. Es muy bueno ese tío. Y Jim Jeffries habla también un poquito de los límites del humor porque él da mucha caña y también le meten mucha caña. Y él dice que normalmente la sociedad es la que pone el límite. Y nosotros como artistas, como cómicos, intentamos llegar justo a ese límite. Si te dicen que te has pasado, bueno, pues reculas un poquito y lo bajas. Pero esto ha sido así siempre. Lo que, por ejemplo, hace unos años se consideraba como un humor correcto o políticamente correcto, a lo mejor ahora ya no lo es. Y eso es lo que uno tiene que analizar. Digamos que el humor no es que tenga límites. Nos lo tenemos que poner nosotros para saber cuándo y dónde poder hacerlo. Bueno, es que eso es de sentido común. No, de como el comediante supremo que diga, no, hasta aquí llegamos. Cada uno, ¿no? Y luego confundimos una cosa. O sea, a ver, no todos los chistes tienen por qué ser buenos. Entonces hay chistes que son chistes de humor negro, que son brillantes y que son muy sutiles. Y otros que directamente, claro, hay algunos que dices, pues mira, pues es humor negro porque a lo mejor intenta ser más transgresor, pero realmente no es buen chiste. No tienen por qué ser buenos todos los chistes. Eso para empezar. Ni todo el humor negro es igual de bueno. Ni el humor blanco todo es igual de bueno. Pero yo creo que en comedia el hecho de que podamos disfrutar, ¿no? De diferentes personalidades y diferentes estilos. Es maravilloso. O sea, yo tengo el mío propio y eso es lo que me ha permitido seguir avanzando y encontrar mi sitio. Pero gente como Ignatius o como David Suárez, pues es increíble, de verdad, que se le pueda llegar a poner una etiqueta, un límite o directamente decir, no, tú no puedes hacer eso. Y encima vas a ir a la cárcel. Me parece que es un poco complicado. Porque la culpa es tuya, la culpa es tuya. Claro, digo, a ver. Y luego porque, como dice Jim Jeffries, cuando un cómico hace un monólogo, no es mi opinión. Realmente la gente no se da cuenta que la comedia es ficción. O sea, los Monty Python hicieron la vida de Brian y es lo que a ellos les parecía gracioso, según una situación que hablaba sobre la religión. Pero a lo mejor no es su opinión sobre la religión. Y yo creo que eso es lo que deberíamos tener en cuenta. Claro, es que tú has dicho esto y es tu opinión. No, no, es lo que a mí me parece gracioso. Y a veces no coincides en el gusto de todas las personas. Esto es un ejemplo muy claro. Bueno, imagínate que, pues yo qué sé, mira, aprovechando que estáis ahí en Sevilla, con esa rivalidad futbolística entre Sevilla y Betis. Si tú haces un chiste en contra del Betis a un bético, le vas a entrar mal, ¿no? Pues tú como cómico tienes que saber que a lo mejor no vayas a hacerlo. Claro, entonces siempre hay que elegir. Tampoco voy a hacer un chiste en el entierro de un amigo. No, no es el lugar, no es el momento. A lo mejor el chiste es cojonudo porque necesitas su lugar y su tiempo. Y yo creo que eso es lo que debe entender la gente. Nosotros como cómicos lo entendemos. Me subo a un escenario por decir cualquier cosa o casi cualquier cosa porque no forma parte de una opinión que vaya a ser publicada en un periódico. No estoy diciendo nada más de lo que a mí me resulta divertido. Y ya está. También pasó, por ejemplo, ahora que hemos hablado de David Suárez también. El programa de David Suárez como lo ves desde fuera y como que te sientes hasta un poco mal, ¿no? Porque le da como mucha caña al invitado, que seguramente esté todo hablado previamente, ¿no? Pero cuando vi el de Ignacius me quedé pensando, tío, yo ya me siento hasta mal, ¿sabes? No sé qué, parece que se van a pegar o algo, no sé. No, pero yo creo, pero bueno, eso es que, bueno, es que los dos lo juegan muy bien, ¿vale? O sea que, de hecho, fijaos, imagínate que tú y yo ahora estamos haciendo esta entrevista y por lo que sea, bueno, ahora porque se está emitiendo un directo, esto no lo podemos cortar. Pero si fuera para grabarlo y sale mal o llegamos a un punto en el que hay faltas de respeto o tal, pues evidentemente se habla y a lo mejor eso no ve la luz. Pero a mí me da la sensación, y teniendo en cuenta cómo es Ignacius y cómo es David, pues que eso estaba dentro del juego. Sí, está dentro del juego. Yo creo que, hombre, si tú sabes cómo es David Suárez y qué tipo de humor hace, no te vas a imaginar ni muchísimo menos una entrevista normal. No es como ese momento en el que está hablando de su enfermedad y no sé qué, y el otro para para hacer una publicidad quitándole todo eso y dices, ¿pero qué estás haciendo? Bueno, pues es una provocación, pero eso no es nuevo. O sea, yo no sé si os acordáis de Ramón Arangüena. Ramón Arangüena era un tipo, buscadlo también, que en YouTube seguro que está en sus entrevistas. Ramón. Ramón Arangüena, para los que no conozcan el tema, él empezó a hacer esas entrevistas a gente famosa, pero era como una especie de cámara oculta. O sea, la entrevista era completamente loca. El tío salía como si no se hubiera preparado la entrevista, preguntaba al invitado cosas que no eran de él. Siempre decía la misma pregunta. Dice, bueno, ¿qué nos puedes decir de tu famosa y agria polémica con Iñaki y Gabilondo? Y a lo mejor el invitado decía, pero si yo ni le conozco. Dice, pero chaval, ¿tú dónde te has informado? Dice, bueno, tú naciste en Cuenca. Dice, no, no, yo todavía en Madrid. Pero, ¿sabes? O sea, llegar a este punto de la incomodidad, por eso, bueno, digamos que también se basa un poquito a veces el humor, en la provocación. Por eso te digo que su hallazgo, hombre, tendría que hablar con ellos personalmente para decir, oye, chicos, ¿esto qué pasa? ¿Que de verdad que hubo lío o no? Yo sé lo que me van a contestar. Yo creo que simplemente pues era eso, un papel, ¿no? Claro, fue por los jefes y ya está. Eso hicimos algo parecido. Vino el sábado pasado un invitado que ha hecho una canción y nada más a empezar el programa dijimos, oye, aquí tenemos al escritor. Sabes, el tío se quedó como, yo no he escrito nada. Y el tío se quedó y nos pusimos a mirarnos entre nosotros. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Y eso fue un poco la gracia, ¿no? Como para que se soltara un poquito, ¿no? Sí, sí, eso es. Pero bueno, aquí ya te digo que en comedia hay que buscar el límite. Yo, bueno, sabéis, nosotros tenemos un formato que se llama Cállate Payaso, que estoy con Miguel Lago, Joseba y Raúl Masana. O sea, cuando decimos Cállate Payaso es un poco... Porque muchas veces cuando los cómicos hablan, de manera despectiva, cuando quieren insultarte, dicen, ah, cállate payaso, ¿no? No somos los payasos. Se acabó. Entonces, y nosotros nos damos mucha caña en el programa y sabemos que es todo mentira. O sea, no somos amigos. Es un teatro. Hasta el punto que una vez hablábamos de la madre de Raúl. Raúl tuvo una relación con su madre muy particular. No voy a entrar en detalles porque además, como está todo grabado, lo podéis buscar. Cállate Payaso en YouTube, el programa. Y entonces había momentos en los que nosotros teníamos una tensión porque Raúl se reía de eso y decíamos, pero ¿nos podemos reír de lo que está contando? O sea, que hubo un momento, un programa, en el que nos estábamos partiendo la caja hablando de la muerte de la madre de Raúl, que había fallecido. Y decíamos, pero estábamos riéndonos de eso. Pero él era el primero que se reía. Y entonces es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? Y al final luego todo se aclara y todo se ve. Y es cada uno pone su límite. O sea que, nada, esto hay que saber jugarlo. Hay que saber jugarlo. Y que muchas veces la comedia no va a título personal contra alguien. Y si es así, no deja de ser una crítica, que hay que saber tomarlo como es. Es un poco como el boxeo, ¿no? En el boxeo, al fin y al cabo, sabes que te vas a pegar con una persona, pero no va a lo personal, ¿no? Al fin y al cabo se está viendo quién es mejor que el otro, pero sin llevar... Claro. Porque tuvimos aquí a un invitado que era boceado y ganó el campeonato de España y nos dijo esa definición. Pues el boxeo es el deporte más humilde que existe. Claro. Si es que, mira, yo he aprendido muchas cosas sobre esto y yo trabajé con un cómico muy, muy veterano, que ahora ya es muy mayor, ya no está retirado, que se llama Julio Carabias. Julio Carabias, además de mago, era monologuista y este fue uno de los referentes de Javier Cansado. Javier Cansado siempre contaba que vio en directo a Julio Carabias haciendo un monólogo sobre el descubrimiento de América y dijo Javier Cansado, yo quiero hacer lo que hace ese señor. Y Julio Carabias, evidentemente desde otra época, de los de cuando actuaba en blanco y negro en la tele y salían los programas de fin de año de televisión española y este señor siempre me decía lo mismo. Dice, mira, cuando tú haces un chiste sobre alguien, sabes que lo puedes hacer si te atreves a contárselo a él en la cara y no se ofende. Tienes esa cosa de que, mira, no es un chiste ofensivo, ¿no? Sí, como cuando estás con colegas, ¿no? Y haces bromas sobre ellos, un momento en el que a lo mejor se mosquea y entonces ya no vuelves a contar ese chiste. Pero tiene ese punto de saber hasta dónde puedes llegar. Y te lo dice la propia persona. Y luego otra cosa que aprendí es la diferencia entre lo que es un chiste y lo que es una burla. Porque la burla lo que pretende es dejar en ridículo a la persona que es objeto de ella, ¿no? Y en cambio el chiste es poner sobre la mesa como el otro ya se ha puesto en ridículo. O sea, realmente es eso, ¿no? O sea, no te burlas, sino que le estás dando una vuelta a eso que ella ha hecho. Entonces, hay, por ejemplo, cómicos como Ricky Gervais, que es muy conocido por sus speech y sus monólogos en los Globos de Oro, en los Oscars, que, claro, pone de vuelta y media a todo el mundo. Pero dice, eh, cuidado, yo estoy haciendo estas bromas porque, en definitiva, los protagonistas de esas bromas ya han hecho eso. Ya se han puesto en ridículo ellos solos. Si tú haces una broma sobre Bill Cosby, ¿no? Que Bill Cosby es un tío que ha sido acusado de violación. Sí, sí, claro, sí. Entonces yo tengo, vamos, tengo la licencia de poder hacer un chiste sobre eso porque ya lo ha hecho él. No le estoy diciendo eres un violador sin serlo, ¿no? Amigo, tú ya lo has hecho, ahora le voy a dar una vuelta y a través de la comedia poner el foco en algo que está mal, reírnos de ello y sobre todo que nadie se le olvide ese concepto, ¿no? Eso tiene un monólogo Jim Jeffries que lo ilustra muy bien. Entonces, a mí por eso me encanta el tema de la comedia, seguir investigando y descubriendo cosas nuevas y darte cuenta de que nos puede servir para mucho, para poner el foco en cosas que nos preocupan, cosas que haya que solucionar. El cómico es lo que hace. Hacemos monólogos para meternos con lo que no nos gusta de manera que eso, pues, le buscamos una solución. Claro, buscarle, verlo de otra forma, ¿no? Por así decirlo. Pero también, Pedro, yo creo que en la comedia no todo siempre ha sido, a lo mejor en tu vida personal, la comedia no todo ha sido siempre bonito, ¿no? Ha tenido que haber ciertos baches, obstáculos, problemas, ¿no? A lo largo de tu carrera. Entonces, ¿nos quieres contar alguno? Sí, 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 claro. Porque nosotros, o sea, no somos cómicos las 24 horas del día. Es verdad que tenemos una manera de enfrentarnos a la vida, una actitud particular, y no todos tenemos la misma, pero yo en mi caso sí es así. Y claro, mira, yo soy padre de dos hijos. Y el que es padre y tiene hijos sabe que puedes encontrarte problemas imprevistos en cualquier momento y algunos graves y duros. Y no solamente por el hecho de tener hijos, en la vida en general suceden cosas como lo que me sucedió a mí el año pasado, falleció mi abuela el año pasado, una persona a la que adoraba. Mi abuela fallece y dos días después yo tenía que grabar Cállate, payaso. Y me llamó Miguel Lago y me dijo, oye, Pedro, ¿cómo estás? ¿Quieres que anulamos el programa, lo cancelamos? Y digo, no, 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 no. Vamos a ir, vamos a ir al programa. Incluso llegué a contar cómo había sido el tanatorio y fue como una catarsis porque no sabes qué risas, de verdad, pero de una manera sana, hablando de eso, de una cosa que por un lado me emocionaba porque había fallecido mi abuela pero sacábamos comedia de una cosa tan dramática. Eso es una manera de enfrentarte a las cosas. Claro, lo afronta de otra manera, sí, sí. Claro, sin embargo, pues sí ha habido momentos en los que yo he podido pensar, pues mira, lo dejo, no puedo más. No puedo más porque, claro, la comedia es muy complicada, la creatividad es difícil y tiene mucho que ver con cómo afrontas tú las cosas, cómo estás tú demotivado y luego porque, como en todos los trabajos y quizá más en este, hay muchísima competencia, una competencia en la que te obliga a estar continuamente renovándote y fijaos si no ahora las nuevas tecnologías. O sea, hace unos años era impensable que pudiéramos estar haciendo esto que estamos haciendo. Literalmente, desde el coche. Desde el coche. Esto es maravilloso. Claro, esto es Star Trek ahora mismo, pero claro, hay gente que con 16, 17 años tiene un manejo de la tecnología de la comunicación a través de las redes que me da mil patadas. El otro día, tío, me llega a Twitter un mensaje de un chaval, a la cuenta de Twitter de aquí, de La Vida es un Carnaval, que me dice, oye, ¿quieres que te consiga 100 seguidores rápido? Y yo, no puedes. Y me metió en un grupo de mensajes directos de Twitter y puso, chavales, seguí a este. Y yo, ¿qué es esto? Me han metido una clase de niños de la ESO y me siguieron 60. Y yo, ¿qué hacéis con vuestra vida? ¿Qué hacéis con vuestra vida? Claro, lo controlan de una manera extraordinaria y es otra manera de comunicar. Es verdad que la comedia en esos medios es completamente diferente. Si tú ves ahora mismo a estos tiktokers o a estos influencers, pues una Martita de Granada, por ejemplo, que ves esos vídeos y tal, y le funciona extraordinariamente bien en ese formato, en esa fórmula que yo no he cultivado porque yo estaba en otro ambiente, en otro registro completamente distinto. Pero es verdad que tienes que aprovechar. Yo ahora mismo soy un poquito más activo en redes. Las personas que quieran mirar, por ejemplo, mi Instagram, siempre he intentado utilizar las redes con algo que me guste. No soy el de poner simplemente la foto de aquí tomándome una cerveza porque, no sé, no me aporta realmente y me hace perder tiempo que utilizo en otras cosas. Hay gente que me gusta, a mí menos. Entonces yo, por ejemplo, las redes las utilizo pues aparte de para poder publicitar de alguna manera lo que hago para que la gente lo sepa y puedan ir a verme porque muchos te preguntan oye, ¿dónde estás? ¿Cuándo vas a actuar? ¿Cuáles son tus proyectos? Pues luego, por ejemplo, lo utilizo para sacar mi creatividad y escribir relatos y publicarlos, escribir consejos sobre escritura creativa, sobre formación, sobre motivación. Pues últimamente en Instagram publico algunos vídeos, algunos trocitos de alguna actuación para que la gente vaya conociéndote porque antes eso lo hacía cuando ponía Comedy Central. Y fíjate que es curioso porque mis monólogos se pueden ver completos en Amazon Prime, por ejemplo. Hay muchos monólogos míos colgados y es como si no sirviera de nada. O sea, ahora donde hay que colocar el monólogo es en ese formato, en las redes, donde ahora la gente lo ve. Es donde la gente está más metida. Sí, sí. Claro, pero fíjate, por ejemplo, a mí me ha servido aprovechar esa tecnología para poder adaptar otras cosas. Yo, ¿qué te decía? Yo doy formación, entonces yo estaba trabajando en la Escuela de las Artes de la Comedia en Madrid, llega la pandemia, se dejan de dar clase, muchos de los cursos que yo hago son presenciales, sobre todo los de improvisación y al final decidí montar un curso online para poderlo hacer a distancia de creatividad de escritura de comedia y gracias precisamente al poder hacerlo online resulta que ahora tengo alumnos en el curso que no son de Madrid. Yo antes solo tenía alumnos de Madrid porque podían ir a la escuela. Claro, sí, sí. Entonces ahora me escribe alguien y me dice oye, yo es que soy de Valencia y me gustaría, pues perfecto, porque además adaptándote al formato, adaptándote a la tecnología, le puedes sacar un partido extraordinario y así llegas a otro tipo de público que antes no podías llegar. O sea que yo creo que es una cuestión de adaptarse, de no ser tampoco un cerrado de mente, decir no, no, porque esto no va conmigo, yo ya soy mayor, o sea, no me voy a convertir en mi abuelo. Esto es así y así. Claro, mi abuelo decía que yo no sé programar el vídeo, el vídeo, el VHS, madre mía. Ojo al VHS. Ojo al VHS. Bueno, bueno, habéis leído ahora, ¿no? Que ahora como tengas VHS de esos antiguos de Disney en tu casa, eres millonario. ¿El millonario, tío? ¿Qué estamos haciendo? No, no, pero esto tiene que espelotar a algún lado. Mira, te lo juro, hoy estaba con unos compañeros en el trabajo y digo, mirad, y te metes en Wallapop para hacer la prueba, es que es maravilloso. Y tú pones Rey León VHS. Pues hay un fulano que vende una cinta de VHS del Rey León por 100.000 euros. 100.000 euros, sí. 100.000 euros. Has dicho eso de Wallapop y lo que tenemos aquí es videojuegos de PlayStation 1 y PlayStation 2. Esto sí que tiene algunos, tienen su valor. Con cuidado, sí, 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 sí. Hay algunos que yo tengo mis videos ocultos y yo es que, claro, yo he conocido mucha gente, he conocido coleccionistas, hay gente que le gusta mucho el tema game, minitario, bueno, y coleccionistas retro que, bueno, que pagan un dineral por... Porque fíjate, tú me estás hablando de PlayStation 1, PlayStation 2, pero los de mi quinta que ya son de la Mega Drive, de la Super Nintendo, de todas esas consolas antiguas que son como más complicados de encontrar. Bueno, bueno, te puedes encontrar gente que, bueno, tiene su arsenal y tiene su... Ahí tiene su patrimonio en videojuegos, o sea que... Y si está la carátula completa, ya ni te digo. Sí, sí, bueno, ahora se paga el cartón. El cartón es lo que vale. El cartón, sí, sí. Claro, porque fíjate, cuando nosotros teníamos 12, 13 años, te regalaban un juego que era una caja de cartón y la caja a los dos días ya estaba para tirar. Sí, sí. Vamos, yo alguna conservo, no me preguntes cómo lo he conseguido y tengo amigos que me dicen, te lo compro y no te digo las cifras porque te caes de culo y digo, no, no, lo voy a dejar ahí, no vaya a ser que luego me suman la cuota de autónomos y tenga que vender videojuegos y cintas de VHS. O sea, va a ser maravilloso. Yo tendríamos que habernos conocido antes, Pedro, a mí me encanta el tema del coleccionismo. Me encanta. O sea, me encanta. Yo es que tengo un problema, yo es que, claro, dentro de esa vena friki que tengo y además soy una persona muy meticulosa y muy cuidadosa y todo esto me viene de que yo, fíjate, yo voy a decir mi edad que no me importa porque la tengo y muy bien lleva, 45 palos tengo. Ojo, Ojo, te aparentas menos, te echaba 40, 41. 44, ¿no? Sí, sí, bueno, y en persona, bueno, ahora porque me da la luz está la farola, pero si no, no veas tú. Pues claro, yo desde pequeñito, pues claro, yo siempre he cuidado muy bien mis cosas y entonces, claro, yo en mi habitación tenía siempre, pues fíjate, las figuritas de Star Wars de los años 70 y 80, yo todavía las conservaba, los másters del universo que las han vuelto a poner de moda otra vez. Tenéis que tener algo por ahí maravilloso. ¿Qué tienes por ahí? ¿Qué me vas a enseñar? Te lo enseño, te lo enseño. Me vuelvo loco, me vuelvo loco. Madre mía, Pablo, en primicia, amigos de Twitch, de YouTube, bueno, bueno, ¿qué me traes? Aquí somos, bueno, somos cuatro personas los que estamos aquí en Twitch. Esto es un cómic del padre de, o del tío creo que era, de Orellana, que es otro compañero nuestro, de La Guerra de las Galaxias. Está en pesetas el precio. Madre mía, sí, 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 sí. Es que esto está, vamos, subrayado también. O sea, es que esto es un cómic de ese familiar, totalmente, pues, es que, sí, de hecho, el otro día yo en Twitter me enteré que una página que seguía de cómics y tal, y dice, hemos conseguido un ejemplar de un tomo de la muerte de Superman, fíjate si tiene ya años, que cuando mataron a Superman hicieron un tomo enorme de no sé cuántas páginas, y, y ostras, no os puedo ni decir los precios, lo mismo, digo, o sea, pero que hay cifras que son de tres cifras un cómic, es impresionante, es verdad que bueno, tenemos una edad y a lo mejor una capacidad para poder tener esas cosas, digo, yo suelo coleccionar algunas cositas, pero porque ya te digo, soy muy mitómano y voy, y luego no es que sea de una cosa en concreto, porque claro, como yo, a mí me gusta mucho el mundo del cine, la televisión, de la música, todo eso, pues claro, pues en un momento determinado, pues puedo coleccionarte unas figuras de una serie de televisión en concreto y luego irte a un cómic o a un libro y yo, buf, tengo un peligro para eso porque me dejo llevar, yo me dejo llevar, conozco gente que le gusta y dice, venga no, pero, y me acuerdo una vez, me metieron en un grupo lo mismo de estos, de WhatsApp y tal, de coleccionistas y hubo una remesa que pusieron dinero para comprar entre todos una caja de videojuegos de la Nintendo NES, ya vamos muy a la prehistoria, de juegos sin abrir, tan sin abrir, ¿sabes quién los tendría en casa sin abrir, tío? Yo no lo entiendo. Pues de alguna tienda, pues fíjate, es que eso, anda que nos habrán tirado y destruido cosas y me acuerdo que dije, venga, pues lo voy a pillar, bueno, pues la mejor inversión de mi vida, o sea, mejor que las bitcoins, o sea, yo compré uno que me costó, no te voy a engañar, entre todos, pues comprabas la caja y entonces te hacían descuento, no sé si pagué 40 euros, que no es nada, por un videojuego sin abrir, con el plastiquito y tal, ahí lo tengo guardado en casa y bueno, el otro día vi que precisamente el que nos lo vendió, que se quedó con una copia, ha decidido venderla y claro, es como el que marca el precio, ¿no? de base de ese videojuego, digo, joder, es que es lo mejor que hay invertir en esas cosas, o sea, fíjate, y yo he dedicado, claro, yo he dedicado a la comedia, cuando tenía que estar comprando funkos como un loco, te lo juro, claro, aquí de hecho tenemos un Funko Pop de Spiderman que es muy caro también, pero está fuera de la caja, claro, ha perdido un poco de valor, eso pierde valor, a menos que la caja esté en buenas condiciones y lo metas dentro y tal, sí, sí, yo hay veces que, mira, yo es que, esto es lo que pasa cuando te dedicas a esto y trabajas para empresas como por ejemplo Bandai o Disney, porque yo he trabajado para ellos en algunos eventos, entonces me acuerdo una vez haciendo un evento para Bandai, pues me dijeron, oye, pásate un día por la oficina que tenemos algo para ti, voy para allá, mira, me dieron una cantidad de cajas y cajas de figuritas de caballeros del Zodíaco, no sé qué, digo, claro, yo tenía todo eso, claro, figuras de colección de la leche, pero esto, y ahí guardaitas están, con Disney lo mismo, hacemos un evento y como sabían que era yo muy friki de esto, mira y tal, y me regalan unos funkos de Star Wars y de pronto luego ves que esos mismos como se han revalorizado y dices, joder, pero si es que me están dando oro y no lo saben, y es increíble. Ahora mismo, claro, no tiene mucho valor, pero cuando pasen 10 años, pues eso es una maravilla. Claro, sí, o sea, yo de hecho estoy pensando dentro de 5 años, cuando ya pasen los 50, digo, como no me fío de mis hijos, voy a llevarlo a tasar, todo, digo, venga, y lo voy a vender todo lo que tenga por ahí y a ver qué saco, y ya la jubilación. Claro, yo ya pensando en el futuro, pues mira, ¿qué te parece Pedro? Como se acerca ya la hora que me dijiste que dijimos de parar sobre menos cuarto y tal, vamos a leer los comentarios del chat que han estado preguntando cositas. Venga, yo encantado, me encantan los chats. ¿Qué nos dicen? Habéis preguntado por aquí, vale, han preguntado ¿alguna persona del mundo de la comedia que durante su trayectoria te haya sido muy importante? Uf, pues yo creo que todas y cada una de las que comparten el escenario, o sea, a ver, todos tenemos como influencias, ¿no? de gente que te gusta, evidentemente, porque claro, cuando yo quería dedicarme a esto, cuando de chaval tenía la idea de que me gustaba el mundo del espectáculo, pues fijaos, para mí el referente era Emilio Aragón en su día, que era uno de los mejores showman que ha tenido este país y que luego se hizo ya súper popular con médico de familia y tal. Pero importantes en cuanto a comedia es que tú puedes aprender de todo el mundo y Jolín, gente que llevaba muchísimo más tiempo que yo, por ejemplo, hablaba antes de Julio Carabias, pues Julio Carabias pues es verdad que tuvo una gran influencia porque me enseñó cosas que solamente te puede transmitir alguien con esos años y esas tablas detrás. Esa experiencia. Claro, y luego pues todos los compañeros con los que trabajas que tienen un estilo propio y que te descubren un poquito más cosas sobre la comedia que yo no conocía y claro, es que sería imposible quedarme con alguno y ten en cuenta que es que yo he trabajado prácticamente con todos los que ahora mismo pudieran ser referentes de la comedia de este país. Pero empezando por, por ejemplo, Ricardo Castella que es el director de La Resistencia o Broncano que es su presentador que yo he trabajado con él pero puedo hablar de Dani Rovira, de Leo Harlem, de JJ Vaquero, de Evache. Es que con todos con todos he trabajado y la verdad es que es que te aportan siempre algo, algo, si eres despierto y lo ves, cada uno tiene unas capacidades y unas características que jolín, da gusto. Además yo procuro disfrutar mucho de los compañeros cuando trabajan, una vez que yo ya he actuado yo me pongo a ver lo suyo porque a mí me gusta, es como ir a ver un mago, yo no estoy pendiente del truco, yo creo que me sorprendan entonces yo disfruto muchísimo con eso. Eso nos pasó a nosotros. Con eso. Trajimos aquí a un mago y yo estaba como un niño chico mirándole hacia las cosas y me comí todos los trucos. O sea, me lo pasé bien. luego yo, hay veces que yo se lo digo a los alumnos que empiezan a, pues eso, a entender y a descubrir los secretos de la comedia porque hay sus herramientas, hay sus truquitos y tal y entonces me dicen, joa, es que ahora cada vez que veo un monólogo ya estoy, mira, esta es la herramienta no sé qué, mira, aquí acaba de hacer una regla de tres, aquí no sé qué, digo, no, no hagáis eso, disfrutadlo y luego ya si queréis analizáis. Claro, pero, y yo, ya te digo, ahora mismo estaba intentando hacer memoria para poder quedarme con uno y es que he aprendido tantas cosas de tantos. Claro, hay muchos. Pero, claro, bueno, yo me acuerdo que yo me quedaba embelesado cuando trabajaba en Televisión Española, yo compartía muchas veces escenario con Moncho Borrajo. Moncho Borrajo es un clásico de la comedia en este país y Moncho Borrajo es un tío que es extraordinario, tiene muchísimo talento y pues me aconsejó y me dio muchos buenos consejos sobre lo que era la profesión. Fue un referente en ese momento, claro, fue un buen referente. Claro, es que, claro, pues a lo mejor, está mal que yo lo diga, pero a lo mejor lo que puedo ser yo, por ejemplo, para mis alumnos, que ellos ven mis actuaciones y me dicen, claro, es que yo quiero hacer lo que haces tú, no quiero llegar a eso. Entonces, bueno, pero es que es inevitable, del mismo modo que yo en mi época pues quería ser como Martes y Trece, Ángel Garó o Chiquito de la Calzada. O sea, es que eso es así, Fai Minot Cansado, Lelutier, o sea, hay un montón, hay un montón, pero no me quedaría con uno, sería muy, muy difícil. Es difícil, sí, 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 eso pasa. Contestamos la última pregunta, ¿vale? De hecho, la voy a fusionar porque son dos preguntas. Venga. El Orellana ha preguntado, ¿cómo ves el cine de la comedia? ¿Te hace gracia? ¿Y qué opinas de Adam Sandler? Entonces, voy a fusionar esa pregunta con la siguiente. ¿Qué es? ¿Cómo será el futuro de la comedia? Vale, pues vamos con la primera. A mí el cine de comedia, es que yo me río mucho y de manera muy fácil, muy fácil, ¿vale? Entonces me cae bien. Hay veces que las películas de comedia pues me resultan entretenidas y a lo mejor no tengo que estar partiéndome la caja y soltando carcajadas todo el tiempo. Sin embargo, por ejemplo, con las últimas que además hacía mucho que no veía y me quedaba alguna por ver, la trilogía de Resacón en Las Vegas. Ah, sí, muy buena. Es una de las que más me ha hecho reír, pero de verdad. O sea, el personaje que hace el Garufakis este me parece brutal y el chino igual, que es que me parece una pasada. Pues yo me he reído muchísimo. En su día, yo en el cine de llorar de risa con Jim Carrey, que a mí me parece brutal ese tío. Habrá gente que no le gusta, que le parece muy histriónico y tal, pero yo vi en el cine estreno Dos Tontos Muy Tontos y Ace Ventura y todas esas o Mentiroso Compulsivo. De verdad, me hacía muchísima, muchísima gracia. Adam Salder como actor de comedia en el cine me parece una basura. Lo siento, no me gusta nada Adam Salder. Haciendo películas no me gustan. Es verdad que Adam Salder como cómico de estándar me hace muchísima más gracia y tiene un perfil como que es el típico chico bueno, el vecino de enfrente que cae bien. Hay un especial, creo que en Netflix de Adam Salder que a mí me ha inspirado para hacer mi último espectáculo que estoy representando ahora en Madrid. Porque claro, él ya no solamente es actor y cómico, también es músico, un poquito parecido a mi perfil y el tío me parece muchísimo más gracioso haciendo su espectáculo de stand-up que en el cine. Pero también tenemos que ver que Estados Unidos es un país tremendamente grande, hay muchísima gente y aunque la película sea mala, si la ven ya un millón de personas ya te compensa. Y además tiene eso de que si caes bien, pues bueno, a ver, no lo voy a comparar porque no quiero, es como en su momento el portero de Aquino que en Viva, ¿no? Tejero. Como era súper gracioso le empezaron a dar un montón de películas de comedia y, jolín, pues no todas eran buenas, pero todo el mundo iba al cine a verlas, ¿no? Y eso pasa. Y yo intento disfrutar de la comedia en todas sus formas, en el cine también, no todo me hace gracia al mismo nivel, pero vamos, hay algunas con las que de verdad es que no llego ni a escuchar los comentarios, o sea, alguien ya no lo oigo, o sea, yo me estoy riendo y ya he perdido el hilo de la película, o sea, se mete totalmente. Claro, claro, y hay algunas comedias que son más ligeras, otras que simplemente pues es la historia la que te llama la atención y hay que disfrutar, hay que tener la mente abierta. Y con respecto a ¿qué nos depara la comedia? El futuro de la comedia, pues mira, hace unos meses lo veía bastante negro, bastante negro precisamente por lo que te decía, ¿no? Porque se había estigmatizado mucho la comedia y parece como que precisamente eso, éramos peligrosos los que hacíamos comedia, porque todo el mundo estaba muy irascible, hemos vivido una época muy complicada con esto de la pandemia, la primera vez que vivimos en nuestra generación algo así, o sea, no hemos vivido una guerra mundial, pero hemos vivido una pandemia mundial, que ha sido brutal. Yo creo que la comedia tiene ciclos también y me refiero a esto porque no sé lo que deparará el futuro en cuanto a cuál va a ser la fórmula, cuál va a ser el medio, porque fíjate, antes no pensaba que se pudiera hacer comedia a través de Instagram, por ejemplo, o TikTok, porque ni siquiera sabía que existía, pero por ejemplo, claro, los temas de la comedia luego se repiten y con respecto a lo de los límites del humor, fíjate, ahora hay una persona que hace un monólogo, por ejemplo, y hace chistes sobre homosexuales y seguro que se le iba a caer con todo el equipo de todo el mundo criticando, pues Eddie Murphy en uno de sus monólogos de los años 80 empezaba su monólogo diciendo que qué le pasa a esa gente que le critica por hacer chistes de homosexuales, o sea, en sus monólogos ya en los 80 hacía chistes sobre homosexuales y había gente que se molestaba, como puede molestarse ahora y tenemos que volver a explicar los cómicos una y otra vez que nosotros no opinamos sobre las cosas, simplemente ponemos sobre la mesa lo que nos parece gracioso y ya está, de manera que oye, tú puedes hacer un chiste sobre gays y eso no significa que tengas homofobia, que no estés a favor, sino que simplemente te parece divertido o gracioso. Show, a fin y al cabo. Eso es, eso es, entonces ya digo, hombre, porque no, es que claro, a ver, que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, o sea, un chiste no es decir odio a los gays, eso no es un chiste, ¿vale? O sea, eso es una declaración y entonces evidentemente eso no es humor, humor es lo que hace Rey, punto, y entonces luego, pues sí, que puedes utilizar las cosas de una manera inteligente y hacerte, pues y te hace gracia y no pasa nada, ¿no? O sea, que aquí más... Acabas de hacer el fragmento del humorista bueno perfecto. Bueno, no sé, yo creo que hay que ser un poquito más abierto y no está, o sea, si la comedia es para divertirse, para disfrutarla, y para ayudarnos a que la vida sea un poquito mejor, que parece como muy rollo Mr. Wonderful, pero es verdad, o sea, esto es así. Lleva mucha razón, Pedro, porque yo creo que, de hecho, sacaremos fragmentos de esta conversación porque es muy importante que la gente sepa, como tú has explicado bien, que una cosa es el espectáculo y otra cosa es la persona. O sea, si una persona hace a lo mejor un chiste de, yo qué sé, de la guerra mundial que dice su tío es algo serio, ¿sabes? No hagas chiste o se está muerto de un familiar como tú contaste, ¿no? Y cuentas un chiste a lo mejor o la sensación graciosa en el sanatorio o en el entierro y tal, pero tú no eres así. Es el espectáculo para que la gente un poco, pues, se ría o tenga ese punto de vista que tú tienes, ¿no? y lo veo genial, tío, transmitir esa idea y aparte delante de un público, poca broma eso, poca broma. Claro, y hombre, la comedia lleva implícita de alguna manera lo que decimos siempre nosotros, el dolor y la verdad. El dolor tiene que estar presente porque de ahí es donde sacamos lo que nos preocupa, lo que nos molesta y le intentamos dar una vuelta para arreglarlo y tiene una parte de verdad porque nos afecta a todos, de alguna manera eso es lo que nos mueve y es cierto que no a todo el mundo le hacen gracia las mismas cosas pero no por ello vamos a tener que dejar de disfrutar de eso, o sea, vive y deja vivir que es un poco ojo, cada, claro, y también digo que no estoy defendiendo ni muchísimo menos a la comedia fuera de lugar, ¿vale? Cuidado. Nos ha seguido alguien le estoy dando las gracias con signos para no. Ah, yo también, gracias, gracias. Gracias, porque esto es por mí, gracias. Nos ha seguido Cifuentes Pablo. Maravilloso, Cifuentes, hombre, máquina. Pues Pedro, mira, como son menos 10 no quiero tampoco que llegue tarde a donde tengas que ir, ¿de acuerdo? ¿Qué te parece si por último, esto ya es entre tú y yo, ¿vale? Solemos decirle, preguntarle a los invitados que a quién le gustaría nominar para la siguiente entrevista para nosotros. No tiene por qué ser alguien de tu sector, puede ser alguien que tú consideres interesante. Ah, ostras, bueno, pues me mola, me mola mucho, me mola mucho esto. Pues, pues mira, os voy a decir un nombre porque me parece súper, súper interesante y lo que pasa que veremos, a ver, ojalá consiguierais liarle para venir, ya le diré yo, digo que esta gente es majísima, te lo pasas muy bien, pero una persona que, mira, una persona que he conocido recientemente que es Jaime Nava, Jaime Nava, que es, os pongo en antecedentes rápido, este hombre fue capitán de la selección española de rugby, ahora ya no juega, lo dejó y ahora se dedica al mundo del espectáculo, estuvo en Masterchef Celebrity, ha estado en la Casa de Papel, se está dedicando, como digo, al mundo del espectáculo, al mundo de la interpretación y me parece un tío súper interesante porque, claro, todos los valores del deporte que él ha aprendido durante su vida deportiva los aplica en su vida, en lo que hace, en lo metódico que es a la hora de hacer estas cosas, de la interpretación, del show business y me parece un tío súper majo y súper interesante, digo, bueno, alguien que no tiene que ver con mi sector, más o menos, él no es cómico aunque ahora es artista, pero con todo ese bagaje que tiene, Jaime Nava, brutal, buscadle por ahí, si no ya hablaré yo con Jaime, Jaime tienes que atender a esta gente porque merece la pena. Sí, sí, lo agregaremos ahora al Instagram o Twitter si tiene y... Sí, sí, buscadle porque sí, claro, claro que sí. Vale, pues Jaime, Jaime iba a decir, que se verán tanto contesimiento, Pedro, ha sido una entrevista increíble, de hecho, me ha encantado porque has hablado un montón, que eso me encanta, porque así para conocerte y tal, y oye, que me he quedado con ganas de seguir hablando de juegos retro, que yo soy muy de eso. Bueno, pues nada, un día hacemos un especial, otro día que no me pillé en el coche y además estoy en casa y cojo reliquias, y digo, mira, esto y tal, y hablamos, vamos, yo encantado, o sea, que siempre buscamos un huequecito. Lo veo genial, tío, pues mira, a todos los que estén en el chat vamos a pasar el vídeo de pausa, ¿de acuerdo? Y ahora volveremos con el streaming, ¿de acuerdo? Que queda una horita más. Así que despedirse, Pedro, que se nos va. Bueno, chicos, un placer, me lo he pasado estupendamente bien. Gracias por escucharme, hombre. Ahora volvemos, ¿de acuerdo? Nos vemos. Todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. ¿Eh? ¿Ya terminó el vídeo? Pues mira, tete, aquí a mi izquierda tiene otro, a mi derecha uno más, aquí abajo tienes para suscribirte al canal, el icono. Puede entrar, ver la lista de reproducción, el resto del vídeo y para que te lo pasen muy bien. Ahí lo tienes. Novedad, Pablo Coelho.